Música 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, que esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. De manera particular, le damos la bienvenida a la peregrinación de San Miguel de Camachalco, del Estado de México, que vienen a ponerse a los pies de la Santísima Virgen, implorando su intercesión y su protección. Saludamos también, a través de la televisión, a todos aquellos que nos siguen, también a otros medios que nos siguen en esta celebración dominical. Hoy celebramos el tercer domingo de la Pascua. Seguimos alegrándonos con el triunfo de Jesús resucitado. Que este triunfo se haga también presente en nuestros corazones. Por eso, reconociéndonos necesitados de Dios, reconociéndonos pecadores, pidámosle humildemente perdón de todos nuestros pecados. Y decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, tierra, 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 paz, a los hombres de la alma en el cielo. Por Dios, tu gloria, te alabamos, que bendecimos, te adoramos, que glorificados, te damos gracia. Gloria a Dios en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres que ama el Señor. Señor, Dios rey celestial, Dios Padre, Dios Padre, todo poderoso, Señor, en lo único Jesucristo, Señor, Dios, proclamado de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, Que la tierra, orgán costume, por nuestro Señor, que bendiga este pecado del mundo, ten piedad en nosotros, que bendiga este pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás en la derecha del Padre, en piedad de vosotros. Gloria a Dios que me espera en la tierra paz, con los hombres que abren el cielo. Sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu altísimo Jesucristo. Tú eres Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, tierra, tierra, paz, con los hombres que abren el cielo. Gloria a Dios en el cielo, amén. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido. Para que al alegrarse hoy, por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro, con gozosa esperanza, el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que siendo Dios, vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios los resucitó entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. En ti Señor confío, aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiédate y escucha mi oración. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco, me ha escuchado, por eso en él confío. En ti Señor confío, aleluya. 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 De la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero, si alguno peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Dios, quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Señor Jesús, así comprendamos las Escrituras Enciende nuestro corazón mientras nos hablas Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas Cuando los discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos Los apóstoles les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido A Jesús al partir el pan Mientras hablaban de esas cosas Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Lo tengo yo y les mostró las manos y los pies Que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras Y les dijo Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día Y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones Comenzando por Jerusalén La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados Ustedes son testigos de esto Palabra del Señor ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Las lecturas de este domingo vuelven a ser hincapié prácticamente en los mismos contenidos que escuchábamos la semana pasada El mensaje fundamental es el testimonio sobre Jesucristo resucitado a partir de la experiencia de haberlo visto, de haberlo tocado y haber comido con él Como hemos escuchado en el Evangelio En este sentido es extraordinaria la expresión de San Pedro que dice Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos La primera carta de Juan nos recuerda que ese testimonio es fruto del verdadero conocimiento de Dios Y ha de traducirse en el cumplimiento de sus mandamientos El primero de los cuales es el amor Hay una frase tremenda de San Pedro en la primera lectura Han matado al autor de la vida Hermanos eso vale para nosotros también Hemos matado al autor de la vida María de Guadalupe nos presenta a Jesucristo su hijo precisamente como el verdaderísimo Dios por quien se vive Y nosotros lo hemos matado en nuestro corazón Lo hemos sacado de nuestra vida No vivimos su vida ¿Qué significa vivir la vida de Dios? Lo que Jesucristo resucitado nos da Significa tener la plenitud de vida Y sin embargo vivimos una vida pobre Mezquina Significa tener alegría Y vivimos en la tristeza Significa tener paz Y vivimos en sobresaltos, en enojos, en pleitos, en violencia Hemos matado al autor de la vida Y creemos que somos libres Vivir la vida es libertad Pero nos esclavizamos a infinidad de cosas que ni siquiera valen la pena Por eso la palabra de Dios este domingo Nos invita en primer lugar a tratar de comprender Abrir nuestro corazón Para comprender al Señor ¿Qué significa para nosotros aquí, hoy, que Cristo ha resucitado? Nos invita a sentirnos interpelados por Él Llamados por Él Aceptamos y cumplimos su palabra Y entonces nos esforzamos por vivir según Dios Es decir, sin pecado Nos invita también a cumplir en nuestra vida su mandato Él nos dice Vayan y sean testigos de mi resurrección ¿Cómo somos testigos? En nuestra vida cotidiana En nuestra familia En nuestro trabajo En nuestro ambiente ¿Vivimos testimón? ¿O vivimos ajenos a esta realidad? La palabra del Señor Especialmente en el Evangelio Nos invita a reflexionar sobre todo esto No es fácil No es fácil En primer lugar hay que reconocer Entender, entender, descubrir Aceptar a Jesús, aceptar a Jesús resucitado Recordamos aquí al incrédulo Tomás La presencia del resucitado es nueva y diferente Pero Jesús es el mismo que sus discípulos trataron y conocieron Para nosotros tampoco es fácil Vamos captando y entendiendo muy poco a poco Es necesario entender la escritura y reconocer los signos de su presencia en medio de nosotros ¿Cuáles son esos signos? ¿Cuáles son esos signos que descubrimos? ¿Cuáles son esos signos que descubrimos? ¿O no encontramos ninguno? A la luz de la resurrección Jesús ofrece una interpretación de la pasión Todo va en orden a la conversión y al perdón de los pecados Era necesario, dice Jesús, que padeciera El Mesías padeciera Y nosotros vivimos en ese proceso de conversión De vuelta al Señor Es necesario que también nosotros en alguna forma Moramos a nosotros mismos Hay que tener en cuenta que el encuentro con Jesús No es un privilegio Mucho menos una conquista de parte nuestra Es el comienzo de una misión A partir de una gracia De un encuentro La resurrección que es fuerza de salvación No se demuestra científicamente Se da testimonio de que Cristo Ha triunfado en nosotros A través de nuestra conversión Y de que vivimos también El perdón de unos con otros Nosotros vivimos Animados por el testimonio Muy cercano, muy cálido Que nos da Santa María de Guadalupe La madre de Dios por quien se vive Que con su amor nos dio a Cristo A Cristo resucitado Así nosotros podemos ser verdaderos Testigos como nos pide el Evangelio De la resurrección Ante nuestros hermanos Como cada uno de nosotros Trataremos de vivir Esta verdad Ser testigos De Jesucristo resucitado Que el Señor nos ilumine Y nos dé la fuerza para vivir así Así sea Hacemos nuestra profesión de fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibió una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Invoquemos, amados hermanos A Cristo Triunfador del pecado y de la muerte Que siempre intercede por nosotros A cada petición decimos Cristo resucitado Escúchanos Para que Cristo El Señor Atraiga hacia sí El corazón de los fieles Y fortalezca sus voluntades De manera que busquen los bienes De allá arriba Donde Él está sentado A la derecha de Dios Oremos Cristo resucitado Escúchanos Para que Cristo Amo supremo de la creación Haga que todos los pueblos Gocen abundantemente de la paz Que en sus apariciones Otorgó a los discípulos Oremos Cristo resucitado Escúchanos Para que Cristo El destructor de la muerte Y el médico de toda enfermedad Se compadezca de los débiles Y desdichados Y aleje del mundo El hambre, las guerras Y todos los males Oremos Cristo resucitado Escúchanos Para que Cristo El Señor Salve y bendiga Nuestra arquidiócesis Y conceda la paz La alegría Y el descanso En las fatigas A los que hoy Nos hemos reunido aquí Para celebrar su triunfo Oremos Cristo resucitado Escúchanos Por nuestros hermanos peregrinos De San Miguel Tecamachalco Estado de México Para que el Señor Atienda todas sus necesidades Oremos Cristo resucitado Escúchanos Por nuestros hermanos difuntos Carlos Moreno Fernández María Elena Da Silva Núñez Pena Aurora Garfia Salas Erasto Martínez Rojas Dolores Vélez Arriaga Blanca Figueroa Pérea Oremos Cristo resucitado Escúchanos Señor Dios Señor Dios Que con la muerte gloriosa De tu Hijo Víctima de propiciación Por nuestros pecados Has puesto el fundamento De la reconciliación Y de la paz Escucha las oraciones De tu iglesia Y haz que nosotros Haz de nosotros Signo y levadura De una humanidad nueva Pacificada por tu amor Por Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Inmortal y glorioso Por los siglos De los siglos Amén 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 En tu cuerpo, Señor, transforma este herido, en tu sangre, Señor. Misterio de fe, misterio de amor, nos une la entrega de fe y comunión. Que transforma este herido, en tu sangre, Señor, misterio de fe, misterio de amor, nos une la entrega de fe y comunión. Es el frigo de nuestra tierra, es la suba de nuestro lugar, se convierte en el cuerpo y en sangre, en tu cuerpo, en tu dignidad. Transforma este herido, en tu cuerpo, Señor, transforma este herido, en tu sangre, Señor. Misterio de fe, misterio de amor, nos une la entrega de fe y comunión. En tu cuerpo, Señor, transforma este herido, en tu cuerpo, Señor, transforma este herido, en tu cuerpo, Señor. En tu cuerpo, transforma este herido, en tu sangre, Señor, misterio de fe, misterio de amor, nos une la entrega de fe y comunión. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta. Y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con defusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo. Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Al dirigirnos a nuestro Padre Dios con esta oración del Padre nuestro, pidámosle al Señor que sepamos vivir comprometidos en la alegría de la resurrección de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que guidas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que guidas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que guidas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que guidas el pecado del mundo, este es Cristo, el Cordero de Dios, que guida el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, bendad de nosotros, que guida el pecado del mundo, tenemos un gran amén. bendad de nosotros, bendad de nosotros, bendad de nosotros. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!